Estaba en la casa, hacía una hora y media que había llegado el trabajo. Y bueno, pasó que acá en la plaza siempre se juntan los chicos, a veces sucede que pasan la pelota al otro lado, a veces se la revoleo, otras veces la dejo que vengan a pasar, que la pasen a buscar otro día. Y son esas discusiones que tenemos, pero nunca llegamos a tener que salir y hacer esas cosas. Yo sí escuché que los chicos estaban ahí riéndose, es una plaza. ¿Por las entendías de alguna manera? Obvio, sí. Y yo me dormí, yo estaba cansada, estaba durmiendo. Cuando en un momento empecé a escuchar gritos y me levanto para salir para afuera y lo veo a Nicolás entrando y me metí para dentro de la casa y me pedía que por favor no saliera, que me quedara ahí, que me quedara callada y que no dijera nada. Y le digo, no, le digo, salí, salí a atender a los policías a este cargo de lo que hiciste, vos estás re loco de la cabeza. Le digo, no, 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 no sé. ¿Sabías que era tan violento? Yo tuve dos discusiones en las que él me empujó. Nunca me pegó, pero sí, acá mi tía vio uno de los hechos en las que él me empujó. Pero sí era bastante violento y hace rato que me venía amenazando que me decía como que yo no estoy bien de la cabeza, vos no sabés nada de lo que yo puedo llegar a ser, me decía. ¿Y hace muy poco aquí? ¿Ustedes vivían hace muy poco? Nosotros que convivimos juntos tres meses. Ah, muy poco, muy poco tiempo. Sí, sí, sí. Y hace siete meses que estábamos juntos de novios. Ah, a Mateo lo conozco. Yo conozco a los chicos porque viven acá a la vuelta. He ido a la casa, he compartido con ellos. No sabría qué decirle. ¿Estabas cansado un poco también de algunas situaciones de violencia que venías sufriendo? Sí, más verbal que físicamente lo sentí, pero verbalmente sí mucho. ¿Qué crees que va a pasar ahora? ¿Qué crees que tiene que pasar? No, yo necesito ir a hacer la denuncia, ni bien me digan, me den el ok. Yo tengo que ir a hacer la denuncia y que no se acerque más a la casa, ni a mí, ni nada. Porque me puede venir a caer acá, me puede caer en el trabajo, me puede afectar en el trabajo también. No es de acá él. Él es de Comodoro. Es de Comodoro. Sí, sí, él es nacido en Rionero, pero hace más de 20 años que vive en Comodoro. Lo conocen todo el mundo. Es muy conocido en Comodoro. Es el malabarista ahí de la Kennedy Polonia. Y cuando yo lo veo entrar, a la casa él entraba con las antorchas y la escondió. Y a la máscara también fue y la escondió. Una máscara blanca, decían. Una máscara blanca, sí. Me imagino tu situación, ¿no? Porque conocés a la gente aquí en el barrio. ¿Querés despegarte un poco también de esto que sucedió? Sí, obvio. Yo no, los chinos me conocen. Yo no, jamás se me cruza eso por la cabeza. Eso, me doy cuenta que estuve con un psicópata. No sé, traté de ayudarlo, pero no, no sirvió de nada, sirvió. ¡Gracias!